¡Bienvenidos, vamos! Se prendió la fiesta, esta noche va a llover Caiga en la maicena porque voy a dar ¡Cerucho! 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 Yo soy su cantante ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Yo soy su cantante ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Se prendió la fiesta, esta noche va a llover Caiga en la maicena porque voy a dar ¡Cerucho! 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 Yo soy su carpintero ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Yo soy su carpintero ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Chicas, chicas Luego ellos ¡Igual! Se prendió la fiesta, esta noche va a llover Caiga en la maicena porque voy a dar ¡Cerucho! 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 Yo soy el que la clava ¡Clava! ¡Cla, cla, 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 cla! Yo soy su carpintero ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! Yo soy su carpintero ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Suscríbete al canal!